Hecho en México En medio de la modernidad y la tecnología, el pueblo huichol permanece fiel a sus creencias. Ellos preservan la historia en sus ritos, su vestimenta y en sus artesanías. Con nuestra inspiración hacemos los cuadros dibujados de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros cuentos. Eso es lo que estamos plasmando en nuestros trabajos. Conocidos también como huirrárricas, los huicholes viven alejados del tumulto social y político. Este peculiar aislamiento los ha ayudado a conservar su organización social, sus festividades y su pureza racial. Elaboramos toda la familia de la comunidad, estamos trabajando, así es como conseguimos el sustento de la familia, de todos nosotros. Le pongo una capita de cera al triple A y de ahí ya empiezo a dibujar con estambre. El hilo que uso se llama hilo diamante, con eso trabajo yo. Aquí es donde pongo todas las historias, le pongo historia a estos cuadros. Mucha gente me han dicho, yo aprecio a los indígenas huirrarica y por eso voy a comprarle el arte, pero dámelo más barato. Le digo, entonces quiere decir que no aprecias a los indígenas. Quiere decir que quieres aprovechar del indígena, porque cuando le quieres regatear los precios que te está dando, porque si yo te doy un precio es porque sé el tiempo que duré para terminar un trabajo, el gran valor que tiene. Respetar su ideología y su forma de vida debe ser argumento sin discusión, venerando la vida y la naturaleza como ellos lo hacen, atesorando las raíces y exaltando la magia de un pueblo lleno de colorido. Cuando nosotros ofrecemos y que la gente lo aprecia, ahí es donde estamos, yo creo que entre todo colaborando en que existe esta cultura. Esta cultura es sin duda una joya de nuestro México. En la cámara, Fernando Guerrero, para quien corresponda, Caís Sandoval. ¡Suscríbete al canal!